¡Hey, profe! ¡Hola! ¿Cómo está, Ed? ¿Cómo está, Fernanda? Bien, profe. En este momento íbamos a estudiar para este examen. Pero, profe, ya que lo vemos ahí, ¿nos puede aclarar unas dudas que tenemos? De ahí, de ahí. Claro, con mucho gusto. Pero, ¿algunas dudas de qué? Para mí es casi todo. Exagerado, no le hagas caso. Lo que no entendemos son los problemas con ecuaciones de segundo grado con un incógnito. Ah, los problemas. De ahí, Fernanda, tal vez lo mejor es que... Sí, planteemos un problema y lo resolvamos entre los tres. Pero, ¿cómo qué podrá hacer? Eso no sirve. Vean, es un anuncio que publiqué hoy de un lote que estoy vendiendo. Vendo un lote de 18.000 colones al metro cuadrado con 39 metros de fondo. Muy bien. Entonces, ahora ustedes dos me van a decir cuánto es el precio del terreno. Pero, profe, no se puede saber. Faltan datos. Pues vamos a ver si es cierto que no se puede. Me llamo Alejandro Monge, su profesor de matemáticas. En esta oportunidad en Profe en Casa, vamos a ver la resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Estas ecuaciones son de gran provecho en muchos campos profesionales, como en la economía, para observar los ingresos de un producto, también para medir el volumen de estructuras creadas por el hombre, o como en el caso de hoy, para calcular el área de un terreno. Este problema tiene muchas formas de abordarse, pero debemos establecer primero una serie de estrategias que nos permitan resolverlo, tomando en cuenta, primero, Primero, ¿qué queremos averiguar? Segundo, ¿qué información tenemos y qué información no tenemos? Y tercero, ¿qué habilidades y conocimientos previos que tengamos nos puedan servir? Bueno, la primera respuesta siempre es la más fácil. Queremos averiguar el precio total del loto. Ajá, y para eso, ¿qué necesitamos? Conocer el área total, pero no tenemos cómo saberlo. ¿A qué figura geométrica se parece el terreno visto desde arriba? Es como un triángulo. Un triángulo rectángulo. Exacto. Y ahora que ya sabemos qué figura es, podemos calcular el área de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la fórmula para hacerlo? Eso es fácil. La fórmula es, pase por la altura entre dos. Y si se fijan bien, la base y la altura corresponden a las longitudes de los catetos. Sí, pero no tenemos la medida de los catetos. Cierto. Faltan datos. Ok, les voy a dar una pista. Ya vengo. Listo, chicos. Ya saqué las medidas de los catetos. Bien, ¿y cuánto miden? No, eso no se lo puedo decir. Recuerde que le iba a traer una pista para que resolviera el problema. Y la pista es la siguiente. Un cateto mide el doble del otro, aumentado en seis metros. ¿Cómo escribirías esto en una relación algebraica? Los 39 metros de fondo son la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué herramienta de conocimiento previo nos puede ayudar para calcular los catetos y que a su vez nos ayudará en el cálculo del área del triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Correcto, ahí. Ah, entonces, esta sería la ecuación planteada tomando en cuenta la relación entre los cuadrados de los catetos con el cuadrado de la hipotenusa. Para esto vamos a tener que utilizar fórmulas notables para desarrollar esta expresión. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer por el segundo más el cuadrado del segundo término y elevar al cuadrado 39 queda 1521. Tenemos que restar a ambos lados de la ecuación 1521 para igualar a cero. Y aquí tenemos que sumar los términos semejantes, obteniendo la ecuación expresada en forma estándar. El grado del polinomio es 2, o sea que esta es una ecuación de segundo grado. Correcto, David. Es una ecuación de segundo grado. Y para resolverla, existen varios métodos, como por ejemplo, el uso de la fórmula general. ¿Profe? ¿O la calculadora? Ay, qué raro usted. No, David. No usemos la calculadora. En este caso hagamos el proceso más enriquecedor. Vamos a calcular los valores de X que nos determinarán las longitudes de los catetos. Entonces, guarda la calculadora y utilicemos la fórmula general. Si vamos a usar la fórmula general, hay que identificar los valores de A, B y C. Cierto. Luego se determina el valor del discriminante, para ver si la ecuación tiene solución. Se sustituyen los valores de A, B y C en la fórmula del discriminante. El discriminante... Es positivo. Por lo tanto, la ecuación tiene dos soluciones. Correcto. Continúe. Calculemos primero la solución, donde se suma la raíz del discriminante. Luego sustituimos los valores de este, de A y de B, y el discriminante. Calculemos primero la raíz del discriminante y el producto en el denominador. Ahora hacemos la suma del numerador. Y ya con esto, solo nos queda dividir 150 entre 10, lo que nos da un valor de 15. Deberíamos ver la segunda solución. Está bien. Entonces, calculemos la solución de la ecuación cuando se resta la raíz del discriminante. Entonces, otra vez se sustituyen los valores de A, de B y el discriminante. Primero se calcula la raíz del discriminante. Y se realiza la multiplicación del denominador. Y ahora se realiza la resta del numerador. Y ese último nos va a dar menos 19,8. El valor es en negativo. No nos sirve, porque no existen distancias negativas. ¡Qué bien! Entonces ya terminamos. No, aún no. Hasta ahorita hemos resuelto la ecuación. Pero todavía no sabemos los valores de los catetos y mucho menos el precio del terreno. Ah, sí es cierto, profe. Más bien, tomemos la primera solución y sustituyamos los valores en 2x más 6 y en x. Y así vamos a tener la longitud de las aceras. A ver, para obtener el área del terreno creo que debemos hacer lo siguiente. Utilizamos la fórmula de base por altura entre 2 y así vamos a obtener el área del triángulo. Vemos que los catetos corresponden a la base y a la altura. Por lo tanto, sustituimos 15 y 36 en la fórmula. Y así tenemos que si multiplicamos 15 por 36 entre 2 el área es 270 metros cuadrados, profe. ¿Ahora sí terminamos? No, hasta ahorita hemos encontrado el área del terreno. Todavía nos falta saber cuánto vale el lote. Claro, hay que multiplicar. Yo lo hago. El precio del lote es de 4.860.000 colones. Cierto, Fernando. Como ven, muchachos. Solamente es cuestión de identificar qué es lo que nos están pidiendo. Hacer uso de los datos que tenemos y encontrar los que no tenemos. Y también, en nuestro caso, cuáles fueron los conocimientos y habilidades previas que utilizamos para resolver este problema. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Muchas gracias, profe. Ahora sí lo entiendo todo. Pero solo una pregunta. ¿Por qué no puso los datos del terreno en el anuncio de una vez? Como broma matemática. Quien resuelva el problema, le vendo el lote. Ay, profe. ¿Y se podría construir una casa ahí? ¿Una casa ahí? Yo creo que sí. Pero eso nos llevaría a plantear un nuevo problema. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Y usted, que está adelante, nos ayuda? Imaginemos ahora que tenemos los planos para construir una casa de forma rectangular, con un fondo de 25 metros y un ancho de 5 metros, con la condición de que el frente quede viendo hacia la esquina, el lugar donde se intersecan las aceras. ¿Será esto posible? Les doy una pista. Utilicen semejanza de triángulos. Nosotros nos quedamos resolviendo este problema. Y a usted le aconsejo que revise bien los conocimientos que utilizamos para resolver este caso. Y practique bastante. Nos vemos en el siguiente Profe en Casa. Aquí estábamos hablando de que teníamos que meterse en lejanza para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!